Hace 68 años, 16 de junio de 1955, estos ruidos, este sonido que pueden escuchar en este momento, era el que reinaba en este lugar cuando aviones militares bombardearon esta plaza, las inmediaciones de Casa Rosada, con el objetivo, según decían, matar al presidente Juan Domingo Perón. 350 personas resultaron muertas, un centenar, más de 2.000 heridos, y aquí todavía quedan las secuelas, se percibe, se siente, se nos pone la piel de gallina realmente sintiendo que esto estaba sucediendo en este momento. La fachada del Ministerio de Economía todavía tiene los disparos, los disparos de ese día han pasado, como decíamos, 68 años. Si aquí, diferentes organizaciones se han hecho presentes para llevar adelante un acto, conmemorar, recordar esta fecha, en un tiempo donde los discursos de odio se apoderan de los diferentes espacios de comunicación del día a día, y es por eso que es tan importante aclarar que la violencia no es la salida nunca. Importante y lamentable, y hay que tener memoria, que estos cobardes aviadores, aviadores, sean marinos como de ejército, bombardearon, asesinaron a tanta gente inocente, y era que decían que era para matarlo a Perón. No, si bombardearon a una cantidad de otros lugares, así que no tienen perdón. Ahí se demuestra ya el odio que viene de lejos, que no es novedad. Por eso me parece tan importante que todos los años lo recordemos. Yo lo me explico, no solamente yo, nadie, en ningún gobierno se hablaba del bombardeo, no se lo recordaba, fue en el gobierno kirchnerista, la primera vez que se recordó. Realmente hay que hacerlo, porque es parte de la historia.